en la telenovela eternamente amándonos en avances tenemos a beatriz culpando a la familia iturbide de las cosas que están ocurriendo para proteger a imelda pero en el que ella se va a ver en un gran problema más adelante blanca trata de defenderse porque están sacando una persona embarazada a las malas cuando tenía trabajo así que se verán en problemas porque es ilegal hacer algo así seguido a esto martina parece tener otro de esos momentos en que olvida todo y abandona la boda sin que los demás puedan saber a dónde fue o qué fue lo que pasó con ella mientras que veíamos la pelea entre paula y rogelio así que se divorciaron no continuaron más volvemos a paula dentro de la mansión organizándolo todo pero a quien no vemos es a rogelio así que se fue él de ahí pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo un comentario